Lo estábamos advirtiendo y yo le pregunto a la sociedad dominicana, hoy sábado, a dos, tres días de Nochebuena, nosotros sesionando en el Congreso de la República Dominicana para endeudar más al país, que justifiquen dónde está una economía blindada, fortalecida, que todo lo que se va a hacer es en base a préstamo. Tenemos que ser responsables. Cuando tú tienes una tarjeta de crédito, tú sabes hasta dónde tú puedes ir. Cuando tú tomas un sofá de tu sala y lo compras en una mueblería, tú sabes cuánto va a pagar mensual, pero tú sabes cuáles son tus ingresos económicos. Usted no puede darse el lujo de andar con carteras de 80 mil pesos, con jepetas del año, con lujos que a usted no le corresponden, cuando usted no gana para eso. Usted tiene que comprarse la ropita según usted gana. Usted tiene que andar en el vehículo según usted gana. Usted tiene que administrarse, está igual que una familia. Esto no puede ser desenfrenado. Usted tiene cuatro hijos, tiene su pareja, usted tiene un ingreso mensual y tiene un gasto mensual. Pero usted no puede seguir en esta situación que pasa aquí en la República Dominicana. ¿Cuáles serían las consecuencias que traería esto en relación al impuesto para el próximo año? Que se preparen, porque ¿de qué manera se va a poder financiar todo esto? La gente no sabe lo que puede pasar en el país. Es nuestros hijos, es nuestros nietos, aquí no se sabe, es años, es años que vamos nosotros a estar pagando. Y que no me digan si los demás gobiernos anteriores sí que tomaron prestado, pero a esta dimensión, a donde estamos llegando, es que esto es insoportable. No hay forma de justificarlo. No se puede hacer una puntilla no se clava en una provincia que no se envase a préstamo. Entonces, ¿dónde está la eficiencia del Estado? ¿Dónde está el susodicho eficiente sistema de recaudación de recursos de impuestos internos? Y de aduanas. Y de todo el proceso de industrialización del país. Entonces, todo eso, la política como yo le he llamado, la política de ABM, Allante, Bulto y Movimiento.